El Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, otorga la acreditación institucional de alta calidad de la educación superior a la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos a todas y a todos los miembros de la comunidad universitaria a quienes aportaron su grano de arena en este dispendioso proceso a través de múltiples labores y momentos. El camino recorrido por la universidad hacia la acreditación comenzó a transitarse en 2007 con el aval del Consejo Académico al proceso de acreditación institucional. Y en noviembre de 2013, tras la visita del Consejo Nacional de Acreditación, se señalaron siete puntos en los cuales la universidad debería enfocar los esfuerzos tendientes a la obtención de la acreditación. Se debía intervenir y adecuar la planta física. Era necesario aumentar la planta profesoral y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Enriquecer el acervo bibliográfico, además de actualizar los recursos educativos. Incrementar en cantidad y calidad la investigación. Incentivar el aprendizaje de la segunda lengua. Potenciar la internacionalización de docentes y estudiantes. Y generar programas para prevenir la deserción estudiantil. ¡Gracias! ¡Gracias! Satisfacer estas observaciones era necesario para continuar con el proceso de autoevaluación y visita de pares. Fue un éxito porque con mucho beneplácito hemos recibido la satisfacción de los miembros del CNA. Queda pendiente la visita de pares nacionales e internacionales definitiva para obtener la acreditación. La visita es una confirmación de lo que se ha hecho. Es un encuentro con una comunidad que cuida no solamente el espacio físico en el cual convive, sino que además en ese espacio tiene un compromiso con la tarea académica de la formación con vistas a un maestro excelente y consciente de que la formación del educador no termina nunca. Y por otro lado, existe una dinámica de los saberes, una transformación del saber que exige un compromiso mucho más radical con la academia. Entonces, algo que realmente produce entusiasmo es descubrir que los maestros están entendiendo, no solamente que es importante lo que hacen, sino que eso implica un esfuerzo continuado de autoformación. Y, pues, vivimos una experiencia única en este país que es importante para el mundo y tenemos una oportunidad con la paz. Y la universidad había comprendido claramente ese lugar y esa responsabilidad. El ejercicio de autoevaluación es un ejercicio profundamente reflexivo que nos permite redescubrirnos, proyectarnos, identificar aquellas situaciones, condiciones y procesos que deben ser mejorados. La universidad entra a un selecto grupo de universidades que se han subido al bus de la acreditación y de la calidad. La pedagógica lo hizo como un ejercicio serio de autoevaluación y creo que ese fue el secreto para sacarla adelante. Hemos ido mucho más allá de lo que nos exigió el CNA. Seguimos posicionándonos en el ámbito nacional e internacional, por lo cual la obtención de la acreditación institucional no es la meta. Por el contrario, nos coloca otros objetivos por delante. Es el llamado a continuar con la ruta de la calidad. Esperamos entonces que en este mismo recorrido por la acreditación se sumen los posgrados y, pues, de allí en adelante empezar a trazarnos cada vez metas mucho más amplias con la acreditación internacional. La acreditación institucional de alta calidad que recibimos hoy es ante todo un reconocimiento a lo que somos, a nuestra trayectoria y contribución con la historia del país, a nuestro papel en la formación de maestras, maestros y educadores. Gracias. 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 Gracias.